Hola, ¿te gustaría vivir en Santiago de Surco? Hoy me encuentro en este proyecto en construcción ubicado en Villarán y Aviación. Estamos muy cerca de Benavides con Angamos. El proyecto será entregado en noviembre del 2022, el cual consta de un edificio de cuatro pisos de departamento y dos duplex ubicados en el quinto piso. Si tú quieres vivir en un ambiente residencial, tranquilo, súper seguro y bonito, como lo es Santiago de Surco, contáctame y yo te ayudaré en todo el proceso inmobiliario.